Jerry and the Pacemakers, Don't Let The Sun Catch You Crying, sello Lori, año 1964. Esta es una rola escrita por Jerry y los miembros del grupo británico The Beat, famoso en los años 60's. Esta rola fue sacada primeramente por Louis Cordette, quien fue corista con el grupo en su gira, así como también trabajó con los Beatles. Esa rola la sacó Louis en el año de 1964, en febrero, y la rola de Jerry y los marcapasos saldría en el mismo año, en el mes de abril. Esta rola tiene una marcada influencia latina y romántica, tanto así que Gloria Estefan le hizo un cover en el año de 1994. Disponible en su prensanje original, síguenos a todas nuestras cuentas como discos Beagle. Gracias por ver el video.